Aunque yo sé que se te haga un poco difícil Pero vas a tener que aprender a confiar Quitar un mal de tu memoria es imposible Pero el revivirlo es un veneno mortal Y ya no quiero hablar de nada que ahora vive en el pasado Por favor, déjalo atrás Es que la inseguridad solo nos trae dolor Si hay amor, ¿cómo va a ser que otra mujer ocupe tu lugar? Tú eres única, corazón ¿Cómo va a ser que otra mujer tenga el derecho a besar? Una boca que solo nació para ser tuya Todita tuya y de nadie más Ay, corazón, ¿cómo va a ser que otra mujer ocupe tu lugar? Eso no va a pasar Soy aún pintado Hay mil razones para tu justificar La desconfianza, eso no entiendo Si tú me dieras solo una oportunidad De demostrar que nuestro amor tiene un remedio Pues no va a pasar Just give me, ya no me detiene Just give me your lips I'll wash your fears away And I'll fix Your broken things So we can fly away Don't let it wait Baby Baby, oh, bésame así, 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 ahí, ahí, ahí Oh, bésame así, 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 ahí, ahí, ahí Yeah, cry I told you, baby There's no one else but you Hey, ¿cómo va a ser que otra mujer fue tu lugar? Oh, hey, tú eres única, corazón, ¿cómo va a ser que otra mujer te dé el derecho a besar? Una boca que solo nació para ser tuya, todita tuya y de nadie más Ay, corazón, ¿cómo va a ser que otra mujer fue tu lugar? Oh, 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 oh Gracias.